Yo que ustedes la verdad estaría muy nervioso, muy nerviosa, nervioso, porque no tienen idea con la hambre que vengo y no tienen idea de cómo revoluciono y cómo me fortalezco cada día, cada minuto, cada segundo y no voy a parar y yo vine aquí a ganar y no le voy a tener miedo ni lástima a nadie. Así que estuvieran trabajando porque yo vine a ganar y me voy a comer a quien sea para obtener lo que yo quiero y lo que yo deseo porque nadie me lo va a quitar. ¿Quién le cree? Yo también le creo. Ha demostrado cosas y ya sostiene la mirada. La primera semana usted no me sostenía la mirada. ¿Por qué, Cecia? Porque era más débil, señor. Yo no confío en la gente que no sostiene la mirada cuando le hablo. Reconozco su inmenso talento. Tiene una voz preciosa y me gusta su personalidad. Esta, esta que sostiene la mirada. Esta que habla con seguridad. Esta que ya no es Clark Kent. Ya no voy a ser débil jamás. ¿Me gusta? Nunca. Me parece perfecto. Dígaselo, por favor, a Mar, porque ella dice que vino a ganar la academia. Yo te voy a ganar y le voy a ganar a todos. Emilio, ¿a qué vino usted? Voy a ser muy sincero. Yo he...